La pesadilla de los biopolímeros sigue afectando la vida de las mujeres como la de una artista influencer colombiana a quien se lo inyectaron en sus labios y acabó desfigurada y con serios daños a su salud. Carolina Flores nos tiene su historia. Una verdadera pesadilla vio la influencer Coral La Diva tras inyectarse biopolímeros en los labios. Yo no le deseo hasta nadie, amor. A nadie. A nadie. Porque lo que yo viví en mi interno, en mi vida personal, solo lo sé yo. Pues a sus 20 años, obsesionada por lucir unos labios sexys y extravagantes, decidió ir a un centro estético para inyectarlos sin imaginarse lo que padecería. Como muchas fui engañada por alguien que me dijo que me iba a poner ácido hialurónico. Realmente fue una total mentira porque ácido hialurónico no fue. Me di cuenta a los 7 años que empezó a salirme unas bolitas en los labios, pero sobre todo de este lado. Empezó a caérseme el labio, ya mi diente de este lado no se veía. Llegó a tener labios deformes, padecía fuertes dolores de cabeza e incluso los biopolímeros migraron a otras partes de su rostro. Viví depresiones, lágrimas, bullying, me trataban mal, me decían cosas horribles. Yo decía, ¿por qué? Si yo soy un ser humano lindo. O sea, solo se están fijando en mis labios. Entró al quirófano en medio de lágrimas y angustia y la médico cirujana Lina Valero realizó la extracción que duró alrededor de 5 horas. A Coral le realizamos lo que llamamos técnica abierta. Hay que cortar tejido, hay que cauterizar y hay que extraer lo que uno más pueda de ese tejido que está causando inflamación. Luego se suturan los bordes y lo que se trata es de no causar deformidades en el tratar de quitar el exceso de biopolímeros. Hoy dice no se arrepiente de haber tomado esta decisión, pues asegura que uno de sus objetivos es enviar un mensaje de conciencia. Creo que lo mejor que he podido hacer es retirarme este veneno de mis labios. Yo me siento en estos momentos que yo volví a nacer, que yo volví a vivir y mucha gente puede decir, ay, por unos labios. Ay, por eso es ahí. No, vaya, vívalo. Vaya, siéntalo. La gente solamente ve que uno hace videos, se ríe. Ay, mi amor, pero tú no sabes qué batalla vive uno. Dice que ahora se siente más segura y confiada para seguir haciendo contenido en sus redes sociales y sacar su primer sencillo denominado Te Vas Largando. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Muchísimas gracias, Carolina. Sabemos que el influencer está asistiendo a los controles postoperatorios porque, a pesar de que su recuperación fue rápida, debe seguir cuidando la evolución de su cicatriz. ¡Gracias!